Bueno aquí tenemos ya la conexión completa, cada uno con su línea y la conexión interna del motor. Ahora vamos a proceder al encintado, tiene que ser cinta aislante, de preferencia les recomiendo utilizar las marcas 3M o Scott, que son las más seguras industrialmente. Para asegurar primero vamos a enlazar un solo cable que se adhiera con la cinta y a partir de ahí empezar el encintado. ¿Para qué? Esto por seguridad para que la cinta no se vaya a desprender en ningún momento. La forma más cómoda de hacerlo es estirando entre cada movimiento para que quede súper apretado y no exista riesgo de humedad o que no se genere el aislamiento entre líneas. Cuando llegamos a la parte final es algo que yo habituo, genero un poco de exceso de cinta hacia el vacío para después regresarlo y quede más compacto aún. De esta manera tienes un 100% de aislamiento y anticorrosión y humedad. Vamos a continuar con la cinta.